Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar Tú que esta noche, no puedes dejar de recordar Quiero que sepas, que aquí en mi mesa, para ti, tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa, esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa, esta Navidad Tú que recuerdas, quizá a tu madre, o a un hijo que no está Quiero que sepas, que en esta noche, él te acompañará No vayas solo, por esas calles, queriéndote aturdir Ven con nosotros, que aquí en la mesa, para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa, esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa, esta Navidad Tú que has vivido siempre de espaldas, sin perdonar ningún error Por eso hay muchas cosas más, por eso hay muchas cosas más, por eso hay muchas cosas más Ahora es momento de reencontrarnos Ven a mi casa, por favor Ahora es tiempo de que charlemos Pues nada se perdió En esos días, todo se olvida Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa, esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa, esta Navidad Te esperamos A mi casa, por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa, esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa, esta Navidad